Yo trabajé toda mi vida para mantener a mi familia. Me rompí el lomo para que nunca le falte nada. En esos tiempos yo trabajaba de gasistero. Iba de casa en casa buscando chamba. Y así yo llevaba a mi casa algo de comer para mi familia. Y ahora, ¿quién me da trabajo a mí? Gracias a Pension 65, hoy sigo llevando comida a mi familia. El Perú cumple lo que promete. Llegó Pension 65, el primer programa de asistencia directa para el adulto mayor con bajos recursos, para una mejor calidad de vida. Gobierno del Perú. Progreso para todos.